La película promocional de Breakdance de los Juegos Asiáticos de Hangzhou está en línea finalmente. Wanibou dirigió la danza principal mezclando danzas antiguas y modernas, presentándonos el encanto del Breakdance. En el video promocional, el viaje onírico de Wanibou utiliza el ingenioso método de mezclar lo antiguo y lo moderno para que la gente vea la doble identidad de Wanibou. Él parece ser un literato que viaja a través del tiempo y el espacio y se ha transformado en un bailarín callejero moderno. La parte antigua presenta principalmente la orgullosa cultura Song de Hangzhou, que es un símbolo brillante de la herencia continua de la cultura china y el joven actor y bailarín Wanibou está vestido con trajes de la dinastía Song. En el baile, Wanibou también mostró dos métodos de escritura diferentes. Las personas no esperaban ver tantos detalles en el video promocional, los cuales tienen una profunda herencia cultural. El joven actor Sukai recientemente ha sido el portador de la antorcha de los Juegos Asiáticos de Hangzhou. En una entrevista, dijo que estaba muy emocionado cuando se enteró de que fue seleccionado como el portador de la antorcha de los Juegos Asiáticos y que tuvo el honor de asumir una misión muy sagrada. Él reveló que la antorcha fue una especie de herencia para él, para que el espíritu deportivo de China pueda transmitirse. Para completar con éxito la tarea de relevo de la antorcha, Sukai hizo mucha tarea por adelantado. Él dijo, leí y recopilé mucha información de los Juegos Asiáticos anteriores y actuales por primera vez. Estudié cada punto muy seriamente durante el entrenamiento y luego practiqué repetidamente, así como correr fitness, ejercitar la fuerza del brazo, para poder mantener este honor de manera constante y presentar mi mejor estado. Aunque mi viaje para pasar la antorcha es corto, esto es lo más orgulloso de mi vida. Estaba muy orgulloso y emocionado, pero al mismo tiempo me sentía nervioso, revisando constantemente en mi mente lo que habíamos aprendido. Cuando pasé con éxito la antorcha estaba de buen humor. Todos en la sala estaban muy entusiasmados y emocionados, lo que realmente me contagió. Aunque yo estaba sosteniendo la antorcha, en realidad miles de personas estaban trabajando conmigo en esta misión hermosa. El nombre de la antorcha es Flame. Creo que esta es la expresión espiritual de pasar la antorcha, que nos permite ver las hermosas cualidades de los atletas, que son trabajadores, emprendedores, seguros y autosuficientes, y nunca se rinden y también interpretan la visión de la belleza de ganar. Este glorioso momento, Sukai también lo compartió con su familia por primera vez. Mis padres estaban muy honrados y estaban orgullosos de que pueda asumir esta misión. Como actor, el horario de trabajo diario de Sukai es intenso, pero participó activamente en el entrenamiento del relevo de la antorcha. La capacitación se llevó a cabo tanto en línea como fuera de línea y estuve completamente involucrado en la preparación para el trabajo de ser el portador de la antorcha. También estoy muy agradecido a mis colegas y equipo, que están muy felices por mí cuando saben que fui seleccionado como el portador de la antorcha de los Juegos Asiáticos y son muy cooperativos con mi horario de trabajo y coordinan el tiempo para ayudarme a participar en el entrenamiento. Con esta experiencia de portador de la antorcha, Sukai también experimentó la similitud entre el trabajo literario y artístico y los trabajadores deportivos. Un minuto en el escenario, 10 años fuera del escenario. Creo que esta es una demostración conjunta de profesionalismo. Después de tantos años de arduo trabajo y dedicación, los atletas están realmente para el momento de ganar el campeonato. De hecho, los actores somos iguales, puliendo constantemente el papel y tratando de filmar un buen trabajo para presentar al público un personaje bueno, para que todos puedan entrar en el corazón de este personaje en poco tiempo, sentirlo y recordarlo. En cuanto a si quiere crear personajes relacionados con los deportes, Sukai dijo, de hecho, siempre he querido crear esos personajes en el pasado, pero esto es un desafío para mí. Él cree que el papel de un atleta no es algo que un actor sea capaz de interpretar en un momento. Los atletas realmente trabajan duro, la tenacidad en ellos, el coraje de su espíritu y sus corazones. Todo esto es un escenario para entrar realmente en sus vidas, en su mundo, para templar y luchar con ellos y para hacer un buen trabajo con el fin de darle forma. Tengo requerimientos para crear mis propios personajes y si tuviera que interpretarlo, me gustaría restaurarlos tanto como sea posible, lo que sigue siendo un desafío para mí en esta etapa y todavía necesito hacer más tarea, acumular experiencia y seguir adelante. Estoy interesado en el tenis de mesa, el tiro con arco y muchos otros deportes y también prestaré atención a mis competencias favoritas en mi tiempo libre. También envío bendiciones a los atletas. Se acerca el feriado del Día Nacional y Sukai, como portavoz de Gendian Filma Television City, también invita calurosamente a todos a visitar Gendian. He estado filmando en Gendian durante todo el año y se puede decir que este es mi segundo hogar. Gendian realmente ha cambiado mucho a lo largo de los años. Finalmente, Sukai también reveló que la reciente colaboración con Yang Zi en History of Love está a punto de completarse y que Wonderland of Love y As Beautiful As You llegarán pronto. Él dijo, espero que todos puedan prestar atención a estos dramas y que los personajes que creo puedan gustar y ser reconocidos por todos. Hoy, 26 de septiembre, se informó que el drama protagonizado con Yang Zi se completó oficialmente. ¡Gracias!